Bienvenido a Easypromos. Hoy vamos a enseñarte a hacer un sorteo de un listado. Para ello accede a tu cuenta en Easypromos, selecciona crear nueva promoción y dentro del panel de aplicaciones selecciona sorteo de un listado. Esta sencilla aplicación te permitirá hacer tus sorteos con mayor transparencia, un valor al alza en las empresas que ven cómo los consumidores recompensan a aquellas con mejores prácticas de conducta. Y ahí va un consejo de marketing. Utiliza esta herramienta para hacer sorteos entre participantes de acciones online u offline. Por ejemplo, puedes organizar sorteos periódicos entre los suscriptores de tu newsletter, usuarios de tu app o los asistentes a un evento. Solo necesitas un listado con un campo que los identifique inequívocamente. Dentro de la pantalla de configuración señala quién es el organizador del sorteo y da un nombre a tu sorteo. Después tendrás que importar los participantes al sorteo. Puedes hacerlo subiendo un CSV o copiando y pegando desde un Excel. Nosotros vamos a utilizar esta opción. En esta ventana tendrás que copiar los datos de los participantes en tu sorteo. Para ello prepara antes un Excel. Puedes poner en una columna el email, en otra el nombre y todos los campos que necesites para la participación. Después pégalos aquí, presiona importar y aparecerán en la siguiente pantalla. Si el fichero que has importado tiene cabeceras como el nuestro, selecciona esta opción para que Easypromos puedas reconocerlas. Aquí podrás seleccionar cómo están separadas las columnas. Te recomendamos que como campo principal selecciones email para después poder activar las opciones de reclama tu premio o notificación a los ganadores. En cuanto a campo de visualización, recomendamos que uses nombre, dado que es el campo que se mostrará públicamente. En caso de que haya emails repetidos tienes la opción de dar tan solo una participación. Si no, puedes escoger dar una participación adicional por cada fila. Nosotros vamos a quedarnos con una participación. Una vez lo tengas todo configurado, presiona importar. Aparecerá el número de participantes, después puedes excluir a quienes estén ya dentro de tu lista negra y recuerda configurar el número de ganadores y de suplentes. Como te venimos diciendo, es importante que el número de suplentes sea el doble o el triple que el de ganadores. Presiona continuar y en la siguiente pantalla Easypromos te recordará que el certificado tan solo se emite una vez. Los botones de la zona inferior te llevarán atrás, a realizar un test o bien a hacer el sorteo. En la pantalla final aparecerá tu ganador y los suplentes. También dispones de la opción habilitar reclama tu premio. En este tipo de sorteos es muy útil porque así el ganador podrá ponerse en contacto contigo mediante un formulario. Y por último puedes publicar los ganadores mediante este enlace y editar la página. Igualmente si habilitaste como campo principal el email podrás enviar una notificación a tu ganador. Y hasta aquí cómo hacer un sorteo de un listado. Esperamos que te haya sido muy útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!